I wanna rock Ya no me trates mal Me está sangrando el cuerpo Entiende por favor Lo que yo estoy pidiendo Voy buscando un lugar Donde pueda descansar Mira donde estoy Discutes lo que soy Me arrancas las entrañas Perdonen pero yo Si vendería mi alma Quiero que seas mi prostituta Natural Me dejaré robar Llévate mi sangre para brindar Uéééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!